Hola, soy Pepa Cobos y este es un capítulo diferente de Mac para todos. Cuando digo diferente, digo diferente de verdad, porque no te voy a enseñar cómo funciona nada de Mac. Simplemente quiero que veas cómo es Mac para todos, premium, por dentro. Recibo muchísimos mails de gente que está pensando si hacerse premium, si tiene una suscripción, cómo funciona, si se da de alta luego automáticamente, si se renueva, si no se renueva. Voy a explicarte todo muy rápidamente y para que lo tengas claro. Pero antes de nada quiero ser muy sincera y muy transparente contigo. Hace unos días he mandado un mail a todos los suscriptores de Mac para todos, a los premium y a los que no son premium, explicándoles que a partir del 2016, es decir, dentro de pocas semanas, voy a tener que subir los precios de Mac para todos. Y cuando digo voy a tener, ya sé que suena fatal y pensaréis, oh, ya otra vez una subida de precios. Bueno, pues dentro de mi política de transparencia y honestidad, quiero ser muy muy sincera contigo. Mac para todos actualmente tiene un precio de 30 euros anualmente, ves que pone debajo incluido el IVA, 15 trimestral y 20 semestral. Estos precios son inviables ahora mismo para mí. ¿Por qué? Porque dentro de este precio está incluido el IVA. Si me estás siguiendo desde España sabes que el IVA es del 21%. Solamente tienes que hacer tus cálculos y saber cuánto de esos 30 euros no me quedo yo. Pero además del gasto de IVA, que es bastante, yo tengo otra serie de gastos. Tengo lógicamente que pagar un alojamiento, que pagar un dominio, tengo que alojar los vídeos en algún sitio. En fin, que al final había meses en los que no solamente no ganaba dinero, sino que es que además lo estoy perdiendo. Me encanta lo que hago, disfruto mucho haciéndolo, pero no puedo seguir con este ritmo porque sería absolutamente inviable económicamente para mí. El caso es que la decisión que he tomado es que a partir de enero la suscripción anual va a pasar a costar 35 euros sin impuestos. Esto quiere decir que si me compras desde España tendrás que añadirle el IVA a los 35 euros y si compras desde el extranjero serán 35 euros. Y la suscripción semestral va a desaparecer, está a la derecha, no va a haber más suscripción semestral y la trimestral va a pasar de costar 15 a costar 20 euros sin impuestos, exactamente lo mismo. ¿Qué he decidido? Pues que a la hora de subir los precios lo que iba a hacer también era subir la cantidad, la calidad sigue siendo la misma, la cantidad de contenido que recibes. ¿Qué quiere decir? Que además del capítulo semanal, que toda la semana se publica para los usuarios Premium, además del capítulo semanal, cada dos meses va a haber un seminario online y en directo en el que hablaré sobre un tema determinado que se avisará con tiempo a todos los suscriptores Premium y en el que podrás participar en directo haciendo preguntas. Hasta finales de diciembre se van a mantener estos precios, con lo cual puedes hacer ahora tu suscripción, mantenerla durante un año o durante el tiempo que consideres trimestral o semestralmente a este precio. A partir de enero los precios cambian. Por si acaso estás en la duda, voy a entrar en la zona Premium para que veas lo que es, lo que ven los suscriptores Premium. Una vez que entras en la zona Premium, está una parte de configuración en la que te explico cómo puedes buscar un capítulo, cómo puedes descargar automáticamente desde iTunes, tanto los capítulos en alta definición como los de iPod o iPhone. Por supuesto, todos estos capítulos me refiero a los capítulos Premium y además cómo puedes editar tus datos, cómo puedes descargar los ficheros a los que tienes acceso y cómo puedes inscribirte en el grupo privado de Facebook. Además, tienes acceso a ver los vídeos online y aquí los vídeos online es exactamente igual que lo que se ve normalmente en el blog. Es decir, por ejemplo, este capítulo, el capítulo 160, que dura 23 minutos 43 segundos. Estos 23 minutos 43 segundos se ponen aquí y en el normal ves que dura 2 minutos 14. 2 minutos 14 porque es solamente un trailer, pero desde aquí tenemos los 23 minutos 43. Y además tienes acceso a la lista de tutoriales en los que puedes buscar por temática, básicos por ejemplo, aquí pondrías lo que quisieras buscar y buscarías en básicos. Y desde aquí puedes descargártelo en alta definición, descargarlo para iPhone o verlo online. Y están ordenados por temática, como te decía. Aparte, lógicamente, en iTunes toda la descarga completa de todos los capítulos. Esto es exactamente la suscripción Premium. Son aproximadamente 49 capítulos al año. Entre los que están incluidos, además de todos los que se pueden ver en trailer, estos que son Macbits, los Macbits, son exclusivos para usuarios Premium. No se ven ni siquiera los trailers, los usuarios normales. Son capítulos cortitos, pero que van a dudas muy concretas. Por ejemplo, qué hacer antes de vender tu Mac, cómo cambiar la resolución de pantalla, cómo capturar imagen, cómo cambiar el fondo de pantalla, forzar la salida de una aplicación, arreglar cuando tienes algún tipo de adware, instalar fuentes nuevas, en fin. Una serie de cosas importantes que hay que tener en cuenta y que son lo suficientemente cortas como para no hacer un capítulo completo de Mac para todos. Como te decía al principio, este capítulo es completamente diferente porque no te estoy enseñando nada nuevo. Simplemente quiero avisarte, quiero que lo sepas y quiero ser absolutamente transparente. A partir de enero los precios cambian. Puedes ahora mismo suscribirte al precio actual hasta que acabe el mes de diciembre. Y con esto te dejo. Espero que pases una muy feliz Navidad y que el 2016 sea un año estupendo para todos. Un saludo y muchas gracias.